Música Impresionante el agradecimiento a diferentes plataformas militares que hoy están presentes en la primera clase de campaña digital de Movimiento al Socialismo Comunidad Digital y más siempre central digital la Dirección Departamentaria de Movimiento al Socialismo y la primera clase de campaña digital de Movimiento al Socialismo para Bolivia y para todo el mundo Música 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 Muchas gracias a nuestros hermanos de la Federación Departamental de Bandas de Músicos Profesionales de Oruro por ese cariño, y a continuación será la entrega de presentes a nuestro hermano Evo Morales Saima y será el hermano Boris Viganueva, que en el nombre de los músicos del Carnaval de Oruro harán la entrega de presentes a nuestro hermano Evo Morales Saima, además del hermano Pedro Callaza quien es presidente de la Federación Departamental de Bandas de Músicos Profesionales de Oruro y este es el cariño para nuestro hermano Evo, y el hermano Evo Morales Villanueva nuestro hermano Pedro Callaza, hacen la entrega de este bombo simbólico la de nosotros es ícono del Carnaval de Oruro, y van a hacer entrega a nuestro hermano Evo Morales Saima corte los aplausos, ahí está el cariño de nuestros hermanos músicos del Carnaval de Oruro la Federación Departamental de Bandas de Músicos Profesionales de Oruro ¡Muchas gracias a nuestros hermanos! hermanos hermanos werdureños, dirigentes, músicos, acá es limar la unidad Bueno, el tema que es importante de la historia de los 13 años, 9 meses y 18 días de gobierno, logró la nacionalización de los recursos naturales, mayor institucionalización del Estado, crecimiento, inversión y consumo, en sesumen, Evo Morales Ayma, el mejor presidente de la historia de Bolivia. Un fuerte aplauso. Pero el gobierno de Estados Unidos no ha claudicado en su afán de encedar políticamente a nuestro hermano presidente Evo Morales, no aceptan que un indígena se haya atrevido a ser presidente, a llevar al pueblo al poder y sobre todo que haya gobernado con los mejores resultados económicos sin depender del Fondo Monetario Internacional. Hace un año se perpetró el norte del Estado en Bolivia por parte de la derecha política, los cívicos, algunos grupos políticamente militares, para orquestar el detorno de las políticas neoliberales como la privatización del patrimonio del pueblo boliviano y el asalto a la administración de las empresas e instituciones del Estado, cercenando nuestra democracia y soberanía. A diferencia de la derecha golpista, nuestro líder Evo Morales decidió retirarse ante la injusticia y evitar una guerra civil en Bolivia. Decidió proteger la vida de las bolivianas y las bolivianas. Evo Morales decidió evitar una masacre en los más humildes del país. Ante ello, las organizaciones sociales de Bolivia se unieron en Bolivia, con nuestro hermano Evo Morales Saima, aprobándose este manifiesto. Uno, la revolución democrática y cultural debe continuar para unificar a todos los bolivianos y bolivianas, a los pueblos y naciones indígenas originarios y campesinos, a las comunidades indígenas del campo y las ciudades, a las juventudes obreros y pueblos no bolivianos. Dos, el movimiento originario, movimientos sociales, decreta el retorno de nuestro presidente Evo Morales Saima a Bolivia, que es un factor de unidad, un factor de soberanía y sobre todo un factor de liderazgo nacional e internacional. Tres, los movimientos sociales y el movimiento indígena originario solicitan al gobierno nacional dar seguridad al hijo predilecto Evo Morales Saima y garantizar su vida en el país. Tres, cuatro, jamás cambiará nuestra convicción de país, de paz con justicia social, soberano e integridad e impulsión de la integración de América Latina, con firmeza ratificamos que otro mundo es posible. Estado en el Departamento de Oro a los 10 días del mes de noviembre de 2020 años. Hermanos y hermanas, voy a hacer la entrada de este manifiesto y a nombre de todos los hermanos hermanos del Departamento de Oro, quiero pedirles un fuerte voto de aplauso para el mejor presidente de la historia de Bolivia. para poder culminar, déjenme decir, callar a su presidente de Morales, para el Departamento de Oro, muchas gracias y muchas felicidades. Agradecerle a nuestro hermano Evo Morales Saima. A continuación, vamos a tener música, nos va a acompañar el municipio de Turco, la tarqueada central turco, con sus melodías carnavaleras, que nos va a editar en esta tarde. Y vamos a recibirlos, por favor, con este caluroso aplauso. Y ahí está precisamente ese cuadro que hoy ya se le entrega a nuestro hermano Evo Morales Saima. Y ahí está el cariño de Turco Barca. Ahí está el hermano Evo Morales, ahí está la gente que lo quiere y lo aclaman. Acompanemos con las palmas, Sororo. El saludo para el municipio de Antequera y su alcalde, Gerardo, que está presente. Muchas gracias, y es el saludo, y es el cariño de nuestro querido Lula. Muchas gracias a nuestros hermanos por ese cariño. Y nuestra gente de Oriente de España, hermano Álvaro, acá, por acá, los saludos, hermano Álvaro. Muchos gracias. Muchos gracias, hermano Álvaro. Muchos gracias. Muchos gracias, hermano Álvaro. Muchos gracias. ...porque no quería, sino porque no necesitaba marchar. Teníamos el presupuesto necesario. El gobierno de Bacti Transitorio, que ha salido de acá, de Bolivia, este año no ha dejado ningún peso para la universidad. Las universidades antes pagaban el sueldo puntual. Ahora, en la universidad no están pudiendo pagar el 10 de diciembre puntual y no tienen nada para pagar diciembre y menos de Aguinaldo. Eso querían los docentes, eso buscaban y nos hacían fascistas. Somos fascistas, hemos luchado por presupuesto, vamos a seguir siendo fascistas porque nosotros vamos a pelear por el proceso de cambio. Nosotros hemos perseguido todo este año. La Ful de Ororo ha querido quemarla. La Ful de 90 nos han perseguido. La Confederación Universitaria Boliviana nos ha querido cobrar. Nos han culpado de que somos fascistas. Somos fascistas, pero no somos valientes. ¡Vivamos desde el cambio! Gracias, hermanos Presidentes. Muchas gracias. Y a ver, a una sola voz quiero escucharles. ¡Evo, amigo, Oruro está contigo! ¡Evo, amigo, Oruro está contigo! ¡Evo, amigo, Oruro está contigo! En la parte central, triste e importante acto, tendremos las palabras de nuestro líder indiscutible, líder de toda Latinoamérica, el hermano Evo Morales Aiva. ¡Siete cariños de un hermano Evo! ¡Siete cariños de un hermano Evo Morales Aiva! En menos de un año hemos vuelto al gobierno, eso no se ve en todo el mundo. Esa es la conciencia del pueblo boliviano, es el compromiso del pueblo boliviano con la patria y especialmente con la democracia. Hermanos y hermanos, para las cobertudes, las decías, hermanas y hermanos, que la unidad es tan importante. Seguridad, seguramente, hermanos y hermanos, seguirían las políticas de saqueo de otros recursos naturales. Hacemos 20 años de lucha contra el modelo neoliberal, 20 años de saqueo de 1985 hasta 2005. Después de 20 años reaccionamos políticamente, reaccionamos, sobre todo pensando en la nueva Bolivia, en las nuevas generaciones, y no nos hemos equivocado. Solo recordar nuevamente a ver, cinco años antes de nuestra presidencia, de nuestro proceso, había cinco presidentes. 2005, perdón, 2001, Banzer, 2002, Tutto, 2003, Goni, 2004, Mesa, 2005, al 22 de enero de 2006, doctor Eduardo Rodríguez Bercé. Cinco presidentes. Y nosotros, hermanos, gracias a la conciencia del pueblo boliviano, gracias al voto del pueblo boliviano, casi 14 años garantizando. ¿Quién demuestra eso? Que la estabilidad política social garantiza el crecimiento económico. Es el recuerdo que tenemos. Y en ese momento, hermanos, de Juntos Vecinales, mencionaban las obras, tantas obras. Antes no había presencia en el Estado, no había presencia en el Estado, ahora presencia en el Estado. Y con el golpe, con la derecha, nos han destrozado la economía, es tan conseguido, pero no han podido conseguir cómo proscribir al MAS, cómo eliminar al MAS. Quiero decirles, hermanos y hermanos, el plan del imperio era eliminar al MAS y el PSP. Y, hermanos y hermanos, hay que reconocer, autoridades del órgano judicial, algunos, decidieron no defender, sino respetar la parte jurídica, la parte técnica, para que el MAS no sea eliminado. Y cuando el MAS ya estaba inscrito, ¿qué dijeron? El MAS no puede volver al gobierno, ni evo a Bolivia. Antes ayer, el MAS ha vuelto al gobierno, ahora evo a Bolivia. Fracasó, fracasó la propuesta de Estados Unidos. Esta lucha, hermanos y hermanos, no solamente con la derecha boliviana, no solamente con los privatizadores, es con el capitalismo, con el imperialismo. Que sus políticas siempre están orientadas a cómo robar nuestros recursos naturales. Por ahora, cómo robar nuestro litio. Y nosotros, como Estado, como pueblo, con nuestra puesta de plata, hasta ahora, hemos empezado la industrialización del litio. Y dijimos, a esta industrialización no entra los gringos. Eso ha sido nuestro pecado. Pero no importa, hermanas y hermanos, solo paralizaron, no han privatizado. Ahora, como mucho presidente, vamos a nuevamente continuar con la industrialización del litio y otros recursos naturales. Hermanas y hermanos de Oruro, sorprendidos de tanto cariño del pueblo. Hoy día tenemos como 12 concentraciones. Desde el Marullo, quiero decirles, hola, hola. ¡Evo! 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 Ahora estamos bien Estamos en juventud Que viva la juventud Hermanos y hermanos Quiero pedir disculpas Para casi llegar puntualmente Tendría que estar 4 o 1 punto Un poquito para 3 No hemos podido parar Había en Avarova Una fiesta Que disculpen estaba Toledo Bien compromiso para llegar acá También Chayacoyo Chayacoyo Campañero no es sencillo Ser candidato no es sencillo Pero hay hermanas y hermanos Siendo no candidatos Hicieron campaña Se merece mucho respeto Un aplauso para todas y para todos Hermanos militantes Nos acompaña también Hermanos y hermanos Los años guerreros Del norte de Potosí Quiere saludar hermano Hermano A ver En primer lugar Hermanos y hermanas Hermanos de Oruro Somos vecinos Con el norte de Potosí Pero hermanos A veces hermano Con alegría Nos emocionamos Queremos llorar También año pasado Hemos llorado Y hermano presidente A nombre de Fairo P.L. Charcas Jara Jara de Norte Potosí De los años Salud Salud hermano Salud hermano Estoy muy feliz Contento Que ha vuelto a Bolivia Con mi hermano Álvaro García Y hermanos Ustedes saben Norte Potosí Y también Oruro hermanos Sin más procesos Por eso no me dejan Mis barcos Y hermanos y hermanas Nunca vamos Retroceder Yo le he dicho En Machacamarca Han escuchado Prefiero Entregarme vida Por el pueblo Por mis hermanos Esa vez Estábamos Todos Todos hemos llorado Pero hermanos Ahora hemos ganado ¿Quién nos ha dicho? Basistas Maniantes Corruptos Ahora Quienes fuerte Si somos Maniantes Si somos Corruptos Ahora esas petitas Ese grupo de bañes Toda nuestra plata Paseado Mañana Paseado Nos va a cender ahora Por eso hermanos Hermanas No les quiero hacer Cansando Y hermano Haga 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 Hermano Hay que morirá Ahora Y estamos Con nuestro hermano Con nuestro papá Carajo Que nos diga Quien sea Yo le he dicho Siempre Nunca vamos a proceder Ahí está pues Tanto nos ha amenizado Ahora que está el pueblo Aquí está unido Con nuestro hermano Presidente Ayuda y manejen Jalala Nuestros Somentes Políticos Jalala Nuestros Organizaciones Sociales Jalala Nuestros Aidos Indígenas Orginaria Jalala Federación De Norte De Norte Potosí Está contigo Hermano Evo No vamos de grande Muchísimas gracias Que ha vuelto Dios nos ha bendecido Muchas gracias Hermanos Muchas gracias Hermanas y hermanos Por las palabras Se escuchan Yo me acuerdo perfectamente Enero 3 de enero Que dijo La gobierna Un gobierno De facto Dijo Los salvajes No volverán Ahora los salvajes Ya estamos En el gobierno Otra vez Que dijeron Los violentos Autodominados Los movimientos Sociales No volverán Pérez Hermanas y hermanos Contra vecinales Los violentos Ya estamos En el gobierno Otra vez Digan lo que digan Hagan lo que hagan Hermanas y hermanos Somos un pueblo Somos una fuerza Social importante Unidos Hicimos mucha historia Y seguiremos Haciendo más historia Para bien No solamente Para Bolivia Hermanos dirigentes Hermanos exigentes Autoridades Lo que pasó El 18 de octubre Es para América Latina Y para el mundo Tenemos mucho Que explicar Comentar Nuestro proceso Nuestra forma De hacer campaña Con unidad Con mucho esfuerzo Por supuesto Sacrificio No es sencillo Morivia Nuevamente Está en el mundo Y hermanos dirigentes Ex dirigentes Hermanos de base Tenemos que cuidar eso ¿Y cómo se cuida eso? Con unidad 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 Esa es la tarea La responsabilidad Ya habla Como decía Nuestro hermano dirigente Del MAS Y PCP Del departamento De Oruro Tenemos el próximo año La responsabilidad Las subnacionales Otra vez unidos Vamos a derrotar A la derecha Golpista Solo con la conciencia Del pueblo boliviano Y trabajar Todo por nuestro departamento Desde el departamento Todo por la Bolivia Hermanas y hermanos Yo nunca me sentí Abandonado Por mi departamento Compañero Moyo decía El único presidente Orureño Gracias a ustedes Creo que hicimos Mucha historia Para Bolivia Desde Oruro Pero para mí Hermanas y hermanos Siempre pensando En nuevas políticas Económicas Nuevos programas Sociales Especialmente Programas sociales Para la gente Más humilde Esa es la responsabilidad Y así Nos caracterizamos En hacer Obras y obras Obras y obras Para la gente humilde Hermanas y hermanos Tenemos la obligación Ahora Yo desde las bases Cómo cuidar A la mano Presidente Lucho Tengo que cuidar a todos La derecha no duerme El imperio no duerme Tenemos la obligación De cuidar Nuestro proceso de cambio Nuestra revolución Democrática y cultural Y eso se hace Con organización Pero también Con políticas económicas Con programas sociales Hermanas y hermanos Muchas gracias Al departamento De Oruro A Chacarangas Hermanas y hermanos Los que hicieron Tanto daño En la parte económica A Bolivia La participación política La participación política A gente docente Y ahora espanta Con crecimiento económico Nunca Hermanas y hermanos El Banco Central Del Banco Central De Bolivia De nuestras reservas Internacionales Para pagar sueldos Ni aguinados Cero En casi catorce años Y desde Argentina Y desde Argentina Escuché Dos mil ochocientos Millones de dólares De nuestras reservas Internacionales Para pagar sueldos Y aguinados En diciembre Se lo han farreado Nuestra plata En taller En su discurso Del pueblo boliviano Son las políticas Económicas Que vienen Del pueblo boliviano Y ahora empezaron A destrozarse Pero estén seguros Hermanas y hermanos Nuevamente Vamos a recuperar Para eso Un desafío A todos Y a todos Con un poquito De experiencia Cómo hacer un acuerdo Nacional Para levantar Nuestra economía Nuestra economía Para que Bolivia Siga siendo modelo Y gestión pública Para todo el mundo Hermanas y hermanos Muchas gracias Nuevamente A agradecer Esta gran concentración A todos ustedes A todos los sectores sociales Las juventudes Que tantos acompañan Muchas gracias Hasta la terminada Y yo me voy a decir Que viva Aurora Mi departamento Que viva Bolivia Díaz y soberana Que viva Mucho proceso De cambio Patria Muerte Actria Muerte Agatha ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡Cuándo Carajo! ¡Que muere del imperialismo! Muchas gracias Bueno, fueron palabras Del hermano Eduardo Cuelva La tercera Y de esa forma pues vamos culminando este acto importante e histórico. Muchas gracias al hermano Evo. Muchas gracias. Gracias.